Este es el Hawaiian Pancake. La masa tiene pedacitos de plátano. En la parte de arriba lo coronaron con trozos grandotes de piña y lo bañaron de coco. Así o más manchoso. A este no le voy a poner ni miel. Ya tiene todo. Es un lugar hecho por un gringo que se enamoró de México. Yo encanta México. Rita es como mi país. Me encanta mucho. Yo tengo esposa mexicana y es mi vida. Para los amantes del chocolate tienen el Triple Chocolate Pancake. Son pancakes de chocolate bañados en salsa de chocolate y con chispas de cocoa. Yo regresé a Fat Cat porque la verdad cuando lo viste por primera vez llegó mucha gente que yo esperaba. Y yo ya no podía venir a comer aquí siempre había fila. Ahora contrataron el doble de personal y entras en 15 minutos en los peores días. Hoy que es jueves tienen el doble de personal para satisfacer la demanda. Así no tienes que esperar. Eso me gusta. Bien por ellos. Aquí las cantidades son para que un ser humano normal no se las pueda comer. ¿Por qué decidiste dejar Estados Unidos y venirte a México? Sí, porque cuando soy joven yo vine aquí para hacer PR y rider de motos, todo. Me encanta México cuando soy joven. Y también tomar cerveza es importante. Uno de los que me han recomendado mucho es el Monster BLT, el sándwich más grande de Fat Cat. Son seis tiras de tocino grueso, acompañado de lechuga, mayonesa y tomate sobre una cama de papa salteada. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, me encanta. Es mi favorita de comidas mexicanas, siempre. ¿Y cuál es tu favorita? Mi favorito... eso es difícil. Mi favorito... yo no tengo un favorito de mexicano. No, me encanta todo. Pero sí, mi favorito es mole. Me encanta mole. Antes aquí solamente venían gringos y canadienses. Ahora está lleno de mexicanos y eso me da mucho gusto. ¿Todos son una familia de coches? Sí. ¿Y cómo se conocieron Fat Cat? Por el grupo. Por la página de ustedes. La verdad, ¿qué les ha parecido lo que han comido y descubierto aquí? Súper rico. Es la segunda vez que venimos. Ya nos encantó. O sea, ya son clientes frecuentes. Este es para machos alfa. Chef, ¿qué tiene el Hungry Man? Nuestro Hungry Man tiene biscuit horneado en casa, un huevo estrellado, dos rebanadas de salchicha de puerco, dos tiras de tocino y dos rebanadas de queso americano. Todo esto acompañado de nuestra papa de la casa. Cochiseñal activada. Entonces te divorciaste porque tu esposa no se quería venir a vivir a México. Sí. Sí. Neta. Sí, y todo bien, canilla. No hay epidemas, pero no, yo quiero conocer México. El Ice Cream Apple Pancake. Está recién salido del horno. Este tiene que ir de la cocina a tu paladar, porque se derrite la nieve. Ah, qué rico huele. Ah, qué rico huele. Ah, qué rico huele. Y con esta imagen de felicidad, yo me despido del Fat Cat. Bye, bye. Cochiseñal activada. Oh, man. Muy bien. No. 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 No.